Yo vengo ante ti a darte una alabanza con esta canción es como siento hacerlo expresar mi amor por ti Jesús mostrar que yo te amo Señor con mi mejor canción Jesús quiero darte lo mejor de mi adoración y más que un sacrificio es esta canción dedicada a ti Señor al que ha hecho todo por mi es mi ofrenda es mi ofrenda de amor la canción que traigo hoy a ti es mi amor es mi amor es mi amor que es mi amor que traigo hoy a ti es mi amor 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 mi amor es mi amor es mi amor es mi amor mi amor es 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 mi amor y sé y sé que a tu gloria me llevarás y al acercarme a ti y al acercarme a ti sé que hice el bien he puesto en ti Señor mi confianza sé que solo en ti sé que solo en ti tengo esperanza y estar junto contigo conmigo tú eres mi guía tú eres mi guía tú eres mi verdad y sé que solo en ti y sé que en nadie más puedo confiar puedo confiar porque a quien tengo yo sino a ti sino a ti mi infiel Señor y fuera de ti nada puedo hacer por eso por eso por eso me acerco para adorarte y decirte que te seguiré. Y al acercarme a mí, se creí saldí, me he puesto en ti, Señor, mi confianza. Sé que sólo en ti traigo esperanza, mi estar. Junto contigo y sólo contigo. Sólo contigo, Señor, quiero estar. Solo contigo, Señor, quiero estar. Por acercarme a ti, sé que yo hice bien, me he puesto en ti mi confianza. En la vida, cada persona ha nacido con un propósito. Y yo he comprendido que mi nacimiento ha sido para adorar al Todopoderoso. A Él le dedico esta canción con todo mi corazón. Nací para ti, lo reconozco. Que sin ti, nada puedo hacer. Tú también lo reconoces. Sé que sin tu amor, nada soy, Señor. No puedo, no sé yo, vivir sin ti. Tú tienes la vida. Y yo, nací para un propósito y reconozco que es para adorarte. Nací para ti, nací para ti, nací para ti. Y con propósito, Señor, y es de bendecir tu nombre. Nací para ti, nací para ti, nací para ti. Y con un propósito, Señor, y es de adorarte a ti, Señor. Y este es el tiempo de rendirte el honor. Este es el momento de darte mi adoración. Tú me has llamado para yo adorar. Y yo estoy dispuesto con mi canto la gloria a dar. Nací para ti, nací para ti, nací para ti. Y con un propósito, Señor, y es de bendecir tu nombre. Nací para ti, nací para ti. Nací para ti, yo, nací para ti. Y con un propósito, Señor, y es de adorarte a ti. Nací para ti, ay, estaré a ti para ti. Mi Dios, solo para ti, Señor Yo, que nacido, recibe mi oración Recibe mi amor por ti Solo para ti, Señor, he nacido Mi Dios, mi Rey, eres tú Recibe todo el amor De los lados a ti, Señor De los lados a ti, Señor, he nacido Necesitamos alguien que salve nuestra tierra Necesitamos alguien que libere nuestro pueblo Y debes ser un alguien Enviado por Dios Y Él se llama Jesús El que puede salvar la humanidad El que puede liberar a este pueblo Necesitamos Alguien que sanen los enfermos Necesitamos Alguien que libere al caudillo Y debes ser un alguien Enviado por Dios Enviado por Dios El que puede liberar tu corazón Señor, Señor Tú puedes sanar Toda enfermedad Toda enfermedad Toda enfermedad Que tú puedes liberar Y todo corazón que se encuentre En cautivo, Señor Y Él se llama Jesús Y Él se llama Jesús El que puede salvar la humanidad Y Él se llama Jesús Y Él se llama Jesús Y Él se llama Jesús Y es lo que puede liberar Este pueblo Señor Señor, tú eres nuestro Rey, y eres tu pueblo Señor, sana Señor, esta tierra te necesitas Señor, necesita tu salvación, la desodoración a Él, Él la merece, para que se manifieste en este lugar, amén. Vamos a sacrificar una alabanza, para nuestro Señor, y nuestro Rey. Hoy Señor, te entregaré lo mejor de mi corazón, y solo a ti, y quiero cantar, porque tú, mereces tu imagen, y nadie más. Mereza mi empresa, si de todo corazón, y te lo has ganado, mostraste amor por mí, y santificaré, un campo de alabanza, solo a ti, y adoraré, solo a ti, y agradaré, y te entrego, y todo mi amor, solo a ti, y agradeceré, y agradeceré, y agradeceré, y agradeceré. Y pido mejor de mi corazón, lo mejor de mi corazón, y solo a ti, solo a ti, y quiero cantar, Porque tú, mereces mi más, y nadie más, me rezo mi entre, si de tu corazón. Y te lo has mandado, mostraste amor por mí, y sacrificaré un canto de alabanza, solo a ti adoraré, solo a ti agradaré. Y tendré dolor, y dolor y amor, solo a ti pertenece. Venga el rey de mi corazón, y sacrificaré un canto de alabanza, solo a ti adoraré, solo a ti alabaré. Y tendré dolor, y dolor, solo a ti pertenece. Venga el rey de mi corazón, dueña el rey de mi corazón. Venga el rey de mi corazón. Venga el rey de mi corazón. Venga el rey de mi corazón. Señor, quiero darte un amor. Venga el rey de mi corazón. Venga el rey de mi corazón. Venga el rey de mi corazón. Puedo sentir que a mi lado tú estás Puedo sentirme seguro Puedo sentirme libre Puedo sentir que a mi lado tú estás Señor, quiero darte las gracias Porque tú me has dado libertad Puedo sentirme seguro Porque tú conmigo estás Puedo sentir que yo soy libre Porque tú me has dado libertad Puedo sentirme seguro Puedo sentirme libre Puedo sentir que a mi lado tú estás Puedo sentirme seguro Puedo sentirme libre Puedo sentir que a mi lado tú estás Puedo sentir que a mi lado tú estás Puedo sentir que a mi lado tú estás Puedo sentirme seguro Puedo sentirme libre Puedo sentir que a mi lado tú estás 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 Tú siempre has estado a mi lado, cuidando de mí Tú siempre has estado en mi vida, como un rey No tengo más que darte, Señor, sino estas palabras En forma de una canción, es como siento hacerlo Mostrar este amor sincero, que siento por ti, Señor Jesús Si mi amado me preguntara, ¿qué vas a hacer? Al momento yo le contestaré, te cantaré la más hermosa de mis canciones De lo más profundo de mi corazón Tú siempre has estado a mi lado, cuidando de mí Tú siempre has estado en mi vida, como un rey No tengo más que darte, Señor, sino estas palabras En forma de una canción, es como siento hacerlo Mostrar este amor sincero, que siento por ti Y no tengo más que darte, Señor, sino estas palabras En forma de una canción, es como siento hacerlo Mostrar este amor sincero, que siento por ti Mostrar este amor sincero, que siento por ti Jesús, Jesús, yo te amo más ¿Quiénes son libres de lo que están aquí? Pues si tú te sientes ser libre Levanta tus manos en acción de libertad Y canta esta canción conmigo Proclamando que somos libres por nuestro Señor Amén Cuando estaba preso y perdido Fuiste tú quien me sacó Del pecado y la maldad Recibí libertad Recibí libertad Por alguien que me amó Declarando mi perdón Por alguien que me amó Por alguien que me escogió Por alguien que me escogió Y por su gracia y su amor Por él estoy aquí Por él hoy yo canto Porque ya soy libre Porque ya soy libre Y ya no soy culpable Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y por tu gracia Señor Ahora soy libre Ahora soy libre Y por tu amor Señor Ahora soy libre Ahora soy libre Y por tu sangre Jesús Oh sí Señor, ¿cuántos se sienten agradecidos por el Señor? Pues levanta tus manos, enseñarle libertad Para que juntos adoremos a nuestro Señor Y di conmigo estas palabras Por agradecimiento a Él, que es nuestro Señor Nadie más merece mi adoración Nadie más merece mi amor Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Señor Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Señor Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Jesús Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, merece mi amor Nadie más se lo haré Hoy levanto mis manos Señor Te adoro solo a ti Y a nadie más Recibenos Señor Tu Señor Que creaste al mundo entero Tú, mi Dios Tú, mi Dios Que hiciste la humanidad Tú, mi Dios Tú, mi Dios Que creaste todo ser viviente Tú, mi Dios 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 Tú eres Tú, mi Dios Tú, mi Dios Tú, mi Dios Tú, mi Dios Tú eres todo, tú eres todo, nadie es igual a ti, nada se compara a tu gran poder. Tú hiciste todo lo que soy y tú me formaste mi buen Señor, tú eres todo, tú eres todo. Tú, Señor, que creaste todo ser viviente, tú, mi Dios, que formaste al ser humano. Y no han podido ver que tú eres Dios. Y todo en la vida, pero para mí, tú sigues siendo todo. Tú eres todo, tú eres todo. Todo fue creado por ti, todo fue hecho por tu amor. Tú eres todo, tú eres todo. Nadie es igual a ti, nada se compara a tu gran poder. Tú hiciste todo lo que soy y tú me formaste mi buen Señor. Y tú eres todo, tú eres todo. Y todo en este mundo, y todo en la vida. Tú eres todo en la vida, en el mundo entero. Puedes caminar y andar, pero al final de todo, Dios es todo en la vida. ¡Suscríbete al canal! Vamos a decirle al Señor que de Él es el poder. Jesús, tuyo es el poder. Jesús, tuyo es el poder. Tú gobiernas sobre mi vida. Tú diriges mi caminar. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién correré? Si no a ti, Señor, gran libertador. Cada paso que voy, tú vas conmigo. En medio de la tempestad, yo no estoy solo. Jesús, eres tú mi protección, mi guiador. Eres tú mi rey, mi señor, mi salvador. Jesús, tuyo es el poder. Jesús, tuyo es el poder. Tú gobiernas sobre mi vida. Tú diriges mi caminar. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién correré? Si no a ti, Señor, gran libertador. Jesús, Jesús, tuyo es el poder. Jesús, tuyo es el poder. Tú gobiernas sobre mi vida. Tú diriges mi caminar. Tú diriges mi caminar, Señor. Señor, levanta tus manos y dan una oración de rey. Yo no eres el poder y de nadie más. Oh, Señor, tú eres bienvenido a este lugar. Esperamos, Señor, por ti. Derrama tu poder, Señor. Tú necesitamos. Señor, Señor, por ti. Pude encontrar ese alguien que busqué Pude hallar ese alguien que anhelé Pude encontrar la perla más preciosa Pude hallar la roca más valiosa Por siempre seguiré el sol de justicia Y siempre estaré con el león de la ciudad Jesús, donde quiera que vayas Yo, yo contigo estaré Una mirada, una mirada de amor He puesto yo en Cristo, en Jesús mi salvador Una mirada, una mirada de fe He puesto mi confianza en aquel que me llamó Una mirada, una mirada de amor En la proteína de este pequeño corazón Una mirada, una mirada Pude encontrar ese alguien que busqué Pude hallar ese alguien que anhelé Pude encontrar la perla más preciosa Pude hallar la roca más valiosa Pude encontrar la perla más preciosa Por siempre seguiré el sol de justicia Pude encontrar la perla más preciosa Y siempre estaré con el león de la ciudad Jesús, donde quiera que vayas Yo, yo contigo estaré Una mirada, una mirada de amor He puesto yo en Cristo, en Jesús mi salvador Una mirada, una mirada de fe He puesto mi confianza en aquel que me llamó Una mirada, una mirada de amor He puesto mi confianza en aquel que me llamó Una mirada, una mirada de fe He puesto mi confianza en aquel que me llamó Una mirada, una mirada de amor Una mirada, una mirada de amor Te la proveí de este pequeño corazón Una mirada En mi Jesús A quien debo yo amar A quien debo yo adorar Sino aquel que por mí murió Sufrió mi dolor Por mi salvación Que quiso dar mi buen Señor Todo fue por amor Y viviré Y viviré Solo para ti Cantaré Solo para ti Cantaré Solo para ti Cantaré Y estaré siempre contigo Porque tú Me has mostrado amor Y en la cruz Y en la cruz Moriste Para darme Salvación A quien debo yo A quien debo yo Amar A quien debo yo Amar Adorar Sino aquel Que por mí murió Sufrió mi dolor Por mi salvación Por mi salvación Que quiso darme Mi buen Señor Todo fue Todo fue Por amor Y viviré Solo para ti Cantaré Solo para ti Solo para ti Cantaré Solo para ti Y estaré siempre contigo Porque tú Tú Me has mostrado amor Y en la cruz Moriste Para darme Salvación Jesús Quiero decirte Que tu sacrificio en la cruz No ha sido en vano por mí Quiero que sepas Que tu sacrificio Fue el que me unió a ti Por eso yo Viviré para ti Cantaré De tu amor Y estaré siempre contigo Porque tú Has mostrado amor Por mi Señor Te amo Y viviré Solo para ti Cantaré Solo de amor Y estaré siempre contigo Porque tú Porque tú Me has mostrado amor Y en la cruz Moriste Moriste Para darme salvación Y en la cruz Para darme Salvación Salvación Jesús Te amo Señor Con toda mi alma Te amo Te amo Te amo